Hola, ¿y cómo pasó tu numero? Ah, ¿quién? ¿Y quién te pasó mi numero? El chore Hijo de... ¡Hijo de su... ¡No va, pues, güey! ¿Es en serio? Buenos días, buenas tardes a la hora que estás viendo este video Yo soy... ¿Qué rollo, pues? Pues el día de hoy vamos a hacerle una broma al Levier Aquí estamos afuera de su casa Y pues le marca el chore Y le dije, chore, ¿le hacemos una broma al Levier o qué? ¿Para que te la cobres? Por todas las que te ha hecho, pues y me dijo Simon, y por ahorita le vamos a marcar Chore Hey wey, para que publiquen el número de Levier ¿Arra o qué? ¿Te va a jalar? Ay, si te deja hablar wey No, no, vamos a dar una decoración para que me aguante No, 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 porque tiene que aguantar wey Por todas las que te ha hecho wey, no mames wey No, no, no Pues aquí vamos entrando a la casa del chico del Uber Buenas noches ¿Para qué? Qué rollo Va a ser la forma de elegirlo Voy a pasar Voy a pasar ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Estás jugando ¿Estás jugando? Me van a trozar Me van a trozar Me trozaron a la verga Ya te mataron Que verga cuando andas comiendo reata Como siempre ¿Tú estás jugando un padrón o tú? Yo solito Contra el mundo ¿Voy a jugar güey? Ah, ahorita que se espera Estás jugando la verga Pero Mario solo contra cuatro Me chingas tu madre Pero si para solo no te pueden reivir No, pero yo solo contra cuatro Imagínate Para ti en mi verga si ganara Ah, como chingas güey No me lo que dice Sí bueno Sí bueno ¿Quién habla? No, nada ¿Qué pasó mi número? Ah, ¿qué? ¿Quién te pasó mi número? El chore Hijo de Hijo de su No mames güey ¿Es en serio? ¿Qué güey? ¿Qué güey pasó mi número? El chore loco No mames güey No mames güey No mames güey Chore güey No, no, no va a ver güey Debe si lo pasó Mira güey No mames No, no Pinche chore güey No güey No, no, no Ah, pues le voy a marcar Para que lo borre Gracias Pinche morro Hijo de la verga güey No, pinche chore güey No hombre No güey Me están hablando de Texas güey Bueno No, no ¿Y le va a cabo? Sí ¿Quién habla? Acá Cabolito de acá De Houston De Houston No Dicen Me dijeron que El chore pasó mi número ¿Es cierto? No Me dijeron que Yo soy de aquí Yo soy de aquí ¿Usted? Ah, ¿Usted era cliente mío? Sí Papá, pues le mando un saludo Que estés muy bien Le mando un saludazo No mames güey Pinche chore güey No güey Güey No mames güey No mames güey Me están hablando Por Whatsapp güey Güey Me están mandando un chico De No Como un chico No me están jugando No me están jugando No me están jugando No me están jugando Ahorita güey No mames Bueno ¿Qué le habla? Eh, yo soy Paco ¿Quién? Del Paco ¿De las empanadas o quién? No, yo soy Paco de Venezuela Ah, no, no, no sé quién era güey Es una roma que hicieron Ah, no mames Timón Pinche chore No mames güey Ahí está grabando Ahí está grabando No, yo soy Paco de Venezuela No, yo soy Paco de Venezuela No, 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 no Al rato Güey, no mames güey La raza me está horrible güey No, güey Se mamaron güey No me dejaron jugar Está en una pinche partida güey No, güey No, 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 no Márcale tu teléfono a su hora güey ¿Por qué no me dejaron marcar un paro güey? No, 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 no ¿Qué pasó de verga Chopare güey? La neta, estás nomando Ah, hombre, un pinche Chopare güey Que justamente cuando hubiera empezado a jugar güey ¿Qué le digo? No, dile que borra mi número ¡Eh Chore! ¿Por qué pasaste mi número loco? ¿Qué? ¿Por qué pasaste mi número? ¿Cuándo? Ahorita verga me anda diciendo la gente que puse mi número en el Instagram Ahorita acabo de meterme en tu Instagram Y ahí estaba verga ¿Cuándo? No, pinche Chore güey Esa madre es personal güey Los números no se pasan güey No mames güey Te pasaste de danza güey La neta Chore güey ¿Qué? Voy a publicar tuyo no por llevado verga No, esas mamás no van güey No, pinche Chore güey No, pinche Chore güey Pinche no güey No, pinche Chore güey Ve, guacha güey Todos los whatsappes Es bello güey Guacha Chore Bueno Bueno, ¿quién habla? Es mi él ¿Qué? Es mi él ¿Quién habla? Karen ¿Cuál Karen? ¿Cuál Karen? No, pinche Chore Chore güey No mames güey Quita el número güey Esa mamá no van güey Son personales Los pinche números güey No, te pasaste de verga Chore güey No, no mames No, no mames No, güey Te da risa la oso Bueno ¿Quién habla? Sí, pero ¿quién habla? Hijo de su... No, güey Ya me tienen hasta la verga Margen de margen de güey Se pasó de danza Pinche mocoso güey La neta te mamó güey Güey Me tienen que bajar el teléfono güey No mames Güey Estoy sudando loco güey No mames güey Arre dirigido Muchas gracias por avisarme güey Ya está güey Pinche Chore Güey, güey De Texas güey Guacha güey No comes No, güey Pinche Chore güey Se pasó de verga güey Es de plan Mi puto número Loco güey Que trans amiguito Traba conmigo El escorpión dorado Hijo pinche Dios Pendejo Tu puta madre Vamos a verga Güey Pues no me queda de otra güey A ver cuándo me dejan de estar marcando Guache Guache güey No, no, no A marcar Chore No, no, no Se pasó de verga El chorro No, no Se pasó de verga El chorro ¿Y el güey? Tiene que llarnos No, no Que lláramos Que lláramos Que lláramos Que lláramos Chore ya güey Buen pedo Ya bórralo Por favor Güey Guache Chore güey No mames No te pasaste de verga Chore No te pasaste de verga Gárralo Gárralo Bórralo Por favor Ah güey Se pasó de verga ¿Vas a tener que dar Basta chivo? No Quiere borrar Es que es de plan Si estuviera tan pelada No ve la bronca No, se pasa de verga Es una neta Se pasa de verga Chore güey Va a tener que ir a su puta Casa a la verga No, vamos Vamos a su casa a la verga No, pero Como chingas Su perra Madre Loco Puta Madre Se pasa de verga La puta Súbate a la verga Vamos Está enojado Este güey Ah hijo de tu perra Madre ¿Por qué vienes grabando Verga? Que güey La neta güey Es una broma Tuya también Pendejo No No Sácate Yo no tengo nada que ver El chorro me dijo que te lo hiciera La neta Puta madre Pasan de verga Pasan de verga Pasan de verga No, no No, no No, no Ya, güey Esa manada Esa manada Pasan de verga Tienes que aguantar No, no Vente a la verga O sea, tú cuántas No las has hecho No, pero mira Número es personal A ti no te gustaría Que publicaran tu perra Número Pues sí, güey Pero puedes agarrar Otro ching No, es el plan Le hiciste No había la puerta Verga Ay, no, güey Se va a apagar Voy a apagar el teléfono Voy a apagar el teléfono Voy a apagar el teléfono No, voy a apagar el teléfono No, voy a poner el nuevo avión Bueno, 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 bueno Bueno Ven pa' acá Ven pa' que voy a hacer Lo que es Ya que está se lavando Pendejo Ven pa' acá Bueno 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 Ah, que verga Oye, me ha cometido la mano Loco, güey Que abriré la puerta De un vergazo Eh, güey, este pendejo El choreo, güey, publicaba Mi puto número Yo no, güey, o sea No, no mames, güey Tú también fuiste, verga El choreo fue el del pedo, güey Guacha, güey Guacha, güey Me lo tienden, güey Guacha, güey Ay, loco Bueno Bueno Sí, qué nada ¿Qué? Él es el del carriillo ¿Es el del tú? No, güey, no sé No, güey No, no me tienes El del carriillo No, el del carriillo Guacha, güey Guacha, güey No, como chingan, güey Está atragado el teléfono, güey Oh, yo, güey Pasan de ahí Velo, co, velo Con las manos Ve, güey Se pasa de ver el chore, güey Se pasa de ver Se pasa de ver Eso también, güey ¿Por qué? Güey, no mames, güey Lo tengo en modo bien Y siguen entrando, güey Amigos La neta Esta chore Si estás viendo esto, güey Me lo voy a cobrar, güey Me lo voy a cobrar Pincho orejón La neta, güey Me lo voy a cobrar Como no tienes idea Orejas Y el pedo es que ¿Por qué eres tal culón? ¿Y por qué mandas a hacer Una broma con otra gente? ¿Y por qué no vienes tú? Pinche chore, güey Esa mamá no va Loco, güey La neta, güey El número es personal, cabrón Me has hecho cualquier otra broma No hubiera habido pedo, güey El número es personal, güey Y aparte mi pinche teléfono es de plan, güey Es una pinche batalla, güey La acabas de cagar, güey La neta Te mamaste, güey Te mamaste